Hola, buenas tardes, soy Borja Escalona, una estrella a nivel mundial, dos veces nominado al gramo de oro, una vez lo gané y me lo puse encima directamente según yo, me lo volqué, bueno, en fin. He venido a hablar del caso de Pap Dedo. Pap Dedo y yo no tenemos ningún tipo de relación, él fue mi manager durante los dos primeros años, también me hacía la producción, pero en el momento que cortamos relación, una vez estábamos, yo me estaba subiendo a la escena en la escalera y el señor Pap Dedo me metió el dedo en el ojallo y tuvimos un momento un poco incómodo, intenso y a los 10-20 minutos cuando me lo sacó, yo ya no sentía lo mismo, sentía que nuestra relación manager-cliente o cliente-manager estaba siendo demasiado estrecha como en mi ojallo y yo corté toda relación, yo no tengo nada que ver con los casos, solamente he estado una vez en una de las fiestas y porque yo me he quedado a dormir allí porque estaba borracho de la anterior y con lo cual ya serían dos, pero no lo voy a reconocer, así que, bueno, solo quiero decir eso y mucha fuerza para, o sea, quiero decir que le den a Pap Dedo porque es una mala persona y debe de pagar por todas las cosas que hizo, aunque menos fiestones que nos dábamos, o sea, que se daba a la gente que iba para allá o eso dicen porque yo nunca he estado, muchísimas gracias a todos